Que la verdad es que esta siendo bastante divertido Un momento Hoy habia sneak peek Que raro que tanta gente lo haya subido ya a youtube Pero si acaba de salir ahora me... Muy buenas a todos denigantes y bienvenidos ya por fin Clash of Clash ha dicho el dia que sale la actualizacion Y va a ser estos juegos Miren aqui un epic directo Te lo vas a perder Va a haber sorteos y muchas muchas que mas Hace un par de dias Alvaro hizo un streaming de 13 horas En el que se farmeo la reina Ya conoces mi faceta maestro Y esto de aqui se puso a trabajar se puso a trabajar Vale Vale os cuento Tenemos a Alvaro que ahora mismo esta en directo Acabo de hablar ahora mismo por sky con el Y le he dicho que le queria trolear mandandole a alguien a su casa Pero no tengo su direccion Lo mejor de todo es que quiero grabarle La cara que se le va a quedar cuando llame a casa Y le digan que le han pedido un Hay un pequeño problema Y es que no sabemos el piso exacto donde vive Alvaro Asi que el que me ha dicho donde vive Alvaro Va a ir al portal de su casa A mirar los buzones para saber cual es su piso Y a partir de ahi le emitiremos el pedido este a su casa Tras que la gente espía haya ido a esta casa de Alvaro Y que encima se haya equivocado porque era su casa anterior Osea Que pedido Bueno pues ahora ya sabemos la direccion correcta Y ya esta hecho el pedido Asi que Es cuestión de De pedir ahora 40 minutos de que llegue Lo vamos a ver ahora Nos quedan 50.000 todavía que robar Y... Y ya empiezo a tener hambre Esta lea cuenta como denigrante Osea fijaos Las tres de arquera y defensa son muy putres Pero si que tiene un infierno nivel 1 Tiene rey Tiene reina Osea Las hay mas denigrantes Pero... Hay división de opiniones Dice si es denigrante A por ella Virus una prueba es ¿Quieres ver lo que es una aldea denigrante? Esto Esto Eso Es una aldea denigrante Osea Creo que es de las aldeas mas denigrantes que me he encontrado Y esto es un must Esto es un decir Tu ves esto Y la tienes que arrasar Osea no tienes que dar la siguiente Esto te obliga Esto te dice Arrasame Es que lo pone Da igual el botín Esto se merece Ser arrasado Y no iba a ser menos que iba a ser arrasado por mi Efectivamente Lando ahí En el elipse En el ataque épico Que le acabo Mirar Osea El circulo El circulo de la muerte El circulo diabólico Que Efectivamente Yo dije ¿Para que me voy a guardar tropas? ¿Para que? Osea Viendo esto Yo dije Que sueltos todo Efectivamente Sueltos todas las tropas Aquí es que sueltos hasta el rey barbaro Sueltos la habilidad Y aquí Le hago el 100% Bueno No se lo dice Pero bueno Ya habéis visto lo que es una aldea deligrante Si este vídeo llega a más de 20.000 likes Haré un sorteo de gemas Hoy y en el vídeo de mañana Porque estamos encarando ya la actualización Sabes que este jueves habrá un directo Y que el viernes presentaré La primera aldea deligrante mundialmente De ayuntamiento 11 Corred pequeños Huid de ahí Vale Eso es Perfecto Eh Ya como Culmen De De todo XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Pero ahora es que está siendo bastante divertido A ver Eh Un tal Victor no ha traído sushi Este En la partida de Bengru y se me ha escapado un gato ¿En serio? ¿Y se te ha escapado un gato? Virus, ¿has mandado sushi a mi casa? ¡Capa! Tío, me falta un cacho de muralla en mi aldea. No sé qué he hecho con ella. Bueno, me has... Me has mandado sushi a casa, tío. ¡Really naked! Telefonillo. ¿También está Ricardo con pincha a Oresto? ¿Alicia? ¿Eh? ¿También está Ricardo con pincha a Oresto? ¡Puede ser! ¿Pero y tú sabías algo? No, yo no. ¿Y cómo has averiguado la dirección? ¡Joder, muchas gracias! XDDDDDDD ¡Ábrelo, que hay una nota! Hay una nota. O eso espero. Aquí hay sushi, pero no. No, aparentemente... Aquí hay comida, pero no hay nota, aparentemente. ¿No hay nota? Espera, espera, Ricardo, espera. ¡Sí hay nota! Hay una nota. El tío lo ha escrito en un ticket por detrás. O sea, no te creas que se ha currado en este. Pone muchas fuerzas para lo que queda de directo. Saludos de parte de Ricardo y Virus. Y luego ha dibujado... Espera, a ver si se ve bien. Ha dibujado florecitas. ¿Esto qué es? Ricardo, eh... Víctor, mil... Mil gracias. O sea, que era llamado de los dos. Y a mí me imagino explicándole todo esto al chino japonés, ¿sabes? En plan, no, no, y quiero, y quiero que hagas no sé qué tal. Bueno, sí, la conversación está grabada, pero no os la puedo enseñar porque hay un montón de partes que tengo que censurar. Y al final la conversación no se queda en nada. Pero bueno, básicamente, no nos entendíamos porque yo le decía de parte de él y me decía de él y aparte de él y no, le decía de parte de él y me decía, no, punto y aparte. Y yo... Menos, punto y aparte. Y bueno, ahora vamos a... Ya pido perdón por el retraso, que me llegue tarde los sneak peeks, pero es que ya habéis visto. Y sobre todo agradecer, Álvaro, por prestarme el click. Ya sabéis que tenéis su canal en la descripción y, bueno, próximamente, no voy a decir nada más, pero... Próximamente. Y ahora vamos a pasar al héroe que ayer... Bueno, antes de ayer, lo vimos en Ataki y ahora mismo nos vemos en el tercero. ¡Ah! ¡Es un cobarde! ¡Vuelve ahí! Pues sí, el jardinero se convierte en una estatua. En un mimo. En un cobarde. ¡Esto qué es! Una vez que se convierte en estatua, cuenta como edificio, es decir, que cuenta para porcentaje a diferencia de los héroes. Y asimismo tiene el life aura que cura los héroes, cura los escletillos, cura el castigo. Con lo que he dicho así, pueden salir cosas bastante trolls. Como sneak peek adicional, han cambiado el tema de los botines de guerra, han cambiado sobre todo el clan de... Y otra cosa que me estamos quedando mucho es que decís que me parezco al nuevo héroe. ¿Qué? ¿Reilly? Nombre de la nueva defensa. El pajarraco artillero. Puede ser algo así como un pajarraco con un par de pistolas. Y ya pasamos al último sneak peek de la actualización. Eso es lo que ha dicho Crash of Clans. Y pasamos al pajarraco que se ha vuelto más épico que en la Classcore y... ¿Pero qué está haciendo con eso? Ya sabéis que el pajarraco se va cargando poco a poco y después de lanzar rayos como lanzaba la Classcore, ahora lanza... Va a tener dos niveles, no se saben estadísticas, no se saben nada como las torres infernales en su día. Solo sabemos que se llama el pajarraco. Así que lo hemos bendecido. Ataca por zonas de calor, es decir, cuanto más tropas salen en un lado, va a lanzar... ¿Eso que lanza? Se acercan días muy épicos y antes de que salga la actualización, me apetece dar una despedida por todo lo alto a la aldea denigrante. Porque va a haber una 2.0. 30.000 likes y mañana tendréis aldea denigrante. ¡DENIGRANTE QUE LOS CUTE!